Buenas noches, amigas de Jesús. Dios bendecía. ¡Gracias! Bueno, con Andai Tutra, las amigas de Jesús, yo la veo estar a la vez. ¡Sulma Galabanza! ¡Súltimo año de aniversario! ¡Sarmista Paz Vida! 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 ¡Gracias! 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 Sonido de habitación Salvo de Marin ¡Gracias! 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 Dios solo pagui Dios bendecíacho, pañicuna Pista Takachariwey, huaxamanta ¡Gracias! 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 Son hermanos y hermanos Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Coro paraíso de Dios, provincia de Tungurau, Manta, Iglesia Jesús de Libertador, Comunidad Nueva Kondolinki, saludos. Amén, gloria a Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que no se pueden igualar con obra de este mundo Todas las son maravillosas obras comparables Que no se pueden igualar con obra de este mundo Y ahora me sigo estoy por estas maravillas con todo mi corazón Y ahora me sigo estoy por estas maravillas con todo mi corazón Y ahora me sigo estoy por estas maravillas con todo mi corazón Bendito Salvador ¡Fue lo que le hable! ¡Y fue lo que vive! ¡Dale, malditas! ¡Dale, malditas! ¡Dale, malditas! ¡Eso! ¡Vosa, rosa! ¡Y aquí va allá y a la vamos a reír! ¡Salud! ¡Preguntos, rosa! ¡Y a la balanza también a la balanza! Todas las son maravillosas obras incomparables Que no se pueden igualar con obra de este mundo Y ahora me sigo estoy por estas maravillas con todo mi corazón ¡A ti bendito Dios! ¡A ti bendito Dios! ¡Y ahora nacido estoy por estas maravillas con todo mi corazón! ¡Y a ti bendito Dios! Solo a ti te salta y con traigo y a la paz ¡Preguntos, a ti bendito Dios! ¡A ti bendito! ¡Qué bonito! ¡Y todos! Y agradecido estoy con esas maravillosas Con todo mi corazón, te lo bendito yo Y agradecido estoy con esas maravillosas Con todo mi corazón, te lo bendito yo Y solo a ti te exhalo, confundido ya en las mamás Bendito, amado Dios Muchísimas gracias, Jesús De todo corazón, te agradecemos por las alabanzas Te gratificamos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor Habíamos dicho, no solamente adoramos de boca Sino lo hacemos de corazón, Jesús Alabado Dios Cuando estamos aquí, bendito Dios Sentimos tu presencia Sentimos Espíritu Santo Que lo pones en nuestra vida, Jesús Gracias, Chilla Grande Gracias, Salmista Paz y Vida Gracias, multitud de aquellos personas Los hermanos en Cristo, Jesús Alabaron en esta noche, Señor, con alabanzas Muchas gracias Sentimos, Padre Inspiramos en alabanzas Porque así llegamos Así llegamos con tu palabra, Señor Porque con tu palabra Predicamos en alabanzas, Jesús Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por este espacio, Dios Agradezco de todo mi corazón Y bendigo el resto del programa que viene Bendigo a los hermanos directores Bendigo a especiales Bendigo el ungimiento Bendigo el escenario Bendigo instrumentos Bendecimos todos Nuestro aplauso sea honra y gloria, Señor En esta noche, en el nombre de Jesús Amén, amén Hasta pronto, Dios bendiga Buenas noches ¡Aleluya! ¿Cuántos se alegran en esta noche, mis amados hermanos? Porque Él habita en la alabanza de su pueblo ¿Cuántos lo creen? ¡Dale fuerte palmas al Rey de Reyes! ¡Sí, señores, señores! ¿Qué como son? Mis amados hermanos, ex de Chimborazo Respaldamos este magno evento de nuestro hermano Y amigo Ya venimos conociendo Compartimos el ministerio También siete años con nuestro hermano Paz y Vida ¡Vamos a dar fuerte palmas, por favor! Las asociaciones salmistas del Ecuador Honramos el trabajo, el esfuerzo La perseverancia del ministerio Paz y Vida Así que, ¡Bienvenida! ¡Y querida Ruth Chizaguano! No ames al mundo ni nada de lo que hay en él Primera de Juan 2.15 ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes! Mi nombre es Ruth Chizaguano Hija del pastor José Antonio Chizaguano Y la hermana Mariana Luisa No sé si muchos le conozcan ¡Qué grato! Y gracias, Lucas, por estar aquí Compartiendo también el escenario ¿Cómo te sientes? ¡Amén! Mira, Ruth Evigson El avivamiento de Cotopaxi Bueno, a través de las asignaciones de los Totaxi ¿Dónde se encuentran mis hermanos de Totaxi? Muchas gracias, mi hermano Isaías Totaxi Esa gente que canta con alegría Que si hay que saltar, salta Si hay que mover, mueve Y si hay que llorar, llora Así que, ¡Vamos a ver esa noche! ¡Dónde están los más alegres! ¡Dónde están los más alegres! Pero yo quiero ver a la nueva generación Los jóvenes quienes representamos Como los pastores Decían, la tercera y la cuarta generación ¡Son los jóvenes! ¡Vamos, Ruth Sita! Así es, ¿dónde están los jóvenes y las señoritas de esta actualidad? ¡Vamos! ¿Quién vive? ¡Vive! ¿Y a su nombre? ¡Vive! ¿Quién está el pueblo de Cotopaxi, Lucas? Bueno, apenas están despertando Pero también he visto lo malo de Cotopaxi Que no quedan hasta el último Verás como esta vez, sí Nos van a acompañar minuto a minuto Segundo a segundo Hasta el último ¿Por qué? Porque vamos a tener un avivamiento en esta noche Donde van a estar artistas de todo nivel De todo lugar también Y gracias Estamos desde Quito, Latacunga Norte, sur, este, oeste del Ecuador Dios les bendiga Y bienvenidos una vez más Y cómo no saludar también La voz de Taki Isaías Potasi Y todas las redes sociales Y todas las radios online Que nos están también acompañando Bendiciones a todos ustedes Quienes están ya atrás de las pantallas Así que esta noche Yo quiero ver Que todos estemos cantando Dando alabanzas al señor El mundo Lo celebra Lo hace De diferente manera Pero esta noche Prohibido dormir Prohibido estar sentado Esa noche Aunque no esté Tal vez en este lugar Cante, aplaude Dele honra Y dele gloria Al señor Amén Gloria a Dios Ahora sí Sin más palabras Quiero invitar Hasta que se prepare Nuestro hermano salmista Paz y vida Por primera vez Músicos en vivo Así es Tenemos una hermosa orquesta Esta noche Vamos a tener de todo Así es que no se pueden ir Y cómo no También darles a conocer Los conciertistas De esta noche Vamos a tener Puente de vida ¿Qué te parece Lucas? Tendremos también La presentación Del salmista Paz y vida Con su orquesta Hoy en el séptimo Aniversario Así también Tenemos la Agrupación Folclórica Cuyay Desde Chimborazo Tendremos también La participación De Manito de Dios Desde Tunguragua La agrupación Folclórica Cordero Dios Desde Cotopaxi Cotopaxi Coro Hijas de Dios Desde Pichincha Y como no También desde Tunguragua Juan El Sembrador Representante Desde Cotopaxi Nandito Cayo Y como no También Representando A la familia Muchu Jerusalén Los hermanos Del ministerio De caballeros Consagración Contifina Tendremos también Desde Chimborazo Pacto De Dios Y también Representando A la provincia De Pichincha Nuestro hermano Salmista Baltazar Vaca Tendremos también Un coro Desde Ambato Y por supuesto Que sí Río Bamba Chimborazo Se hace presente Con nuestra hermana Salmista Anaí Pilamunga Desde Quinto La capital De los ecuatorianos Salmista Luis Lema Y así que En la parte final Tendremos La participación De coro La paz De Dios Ese Tumbulaba Así es que Vamos a tener De todo esta noche Lucas ¿Cómo te sientes? Estoy muy alegre Muy a la expectativa De lo que va a pasar El día de hoy Así que Menos palabras Y ahora La primera participación De nuestros hermanos Salmista Fuente De vida Bienvenidos No envidies en tu corazón A los pecadores Más bien Muéstrate siempre Celoso En el temor Del Señor Cuentas con una esperanza Futura Lo cual no será destruido Proverbios 23 17 al 18 Estimado hermano Fuente de vida Bienvenido El tiempo es suyo Amén Gloria a Dios Dios les bendiga Mis amados Hermanos Pastores De la provincia De Cotopaxi Chimborazo Agradecido Con el Señor Primeramente Y también A la vez Felicitar A mi gran amigo Compañero En el ministerio Nuestro amigo Y hermano Paz y vida Hemos caminado A muchos lugares Igual juntos Y ha sido una bendición En este séptimo aniversario De nuestro hermano Salmista Paz y vida Vamos a Cazar una alabanza Al Señor Todopoderoso Gloria a Dios Gloria a Dios Y todos los que respira Y mientras viva Mientras viva Te serviré Señor Y cantamos Al Señor Mientras viva Alabaré Mientras viva Adoraré Mientras viva Alabaré Mientras viva Adoraré Siempre, siempre Serviré Solo a ti Mi Salvador Siempre, siempre Serviré Solo a ti Mi Salvador Cantamos Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva Gloria a Dios 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 Ahora vamos Solamente Ver a los hermanos Este fuerte Servido Para Cristo Gloria a Dios Y las hermanas De seguimiento De su vida Amén Gloria a Dios Que Dios las bendiga A cada uno De los hermanos Gloria a Dios Mis amados hermanos De pichichas Tu grado Gloria a Dios Y vamos a decir Una vez más Que cantamos Fuentes Mientras viva Alabaré Mientras viva Adoraré Mientras viva Alabaré Mientras viva Adoraré Siempre, siempre Serviré Solo a ti Mi Salvador Siempre, siempre Serviré Solo a ti Ni salvador Mientras viva Mientras viva Alaba al Señor, gloria a Dios Vamos a levantar nuestras manos hacia arriba Vamos a levantar nuestras manos Y decir Cristo vive en nuestras vidas Cristo vive en tu vida, Cristo vive en mi vida Vamos todos a cantar, vamos todos a danzar Vamos todos a cantar, vamos todos a danzar Cristo vive en tu vida, Cristo vive en mi vida Vamos todos a cantar, vamos todos a danzar Vamos todos a cantar, vamos todos a danzar Gloria a Dios, adoremos al Señor Mientras viva, adora a la sangre y adora al Señor Cristo vive en tu vida, Cristo vive en mi vida Vamos todos a cantar, vamos todos a danzar Cristo vive en tu vida, Cristo vive en mi vida Vamos todos a cantar, vamos todos a danzar Vamos todos a cantar, vamos todos a danzar Gloria a Dios, siempre adoremos al Señor Todos juntos al Señor, mis hermanos de chiste grande Claro que sí, en el séptimo adiversario de nuestro hermano Paz y vida Dios los bendiga, mis amados hermanos Amén, muchas gracias, cuán grande eres el Señor y Dios, no hay nadie como tú, como lo hemos sabido, no hay nadie como tú mi Dios. Así que, seguidamente vamos a tener ya la participación especial, siete años de lucha, no es nada fácil hermanos, estar acá, tal vez vestir bonito, pareciera, puede bonito, pero detrás de esto hay luchas, hay pruebas, hay perseverancia, hay lágrimas, hay caídas, séptimo año, el número de Dios, el número de perfección. Así que, celebramos esta noche, dando gracias a nuestro Padre Celestial. Así es mi querido Lucas, un número de Dios también, ese número perfecto, pero cómo no también darles a conocer un poquito más de nuestro querido y amigo salmista Paz y Vida. Él inició su ministerio un 23 de noviembre del 2013, actualmente él es secretario de educación en la FIEG, Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas de Cotopaxi. También es locutor en el programa Talentos de mi Tierra, que les invitamos también que puedan ustedes sintonizar la radio Runa Takuya, donde se enterarán más acerca de su programa. Y cómo no también podrán conocer y aprender un poco más. También es coordinador provincial de la Asociación de Salmistas del Ecuador. ¿Qué te parece Lucas? Estudiante también de Derecho en la Universidad Particular, UTPL, Universidad Particular de Loja, me parece. Aparte, también él ha grabado, tiene producciones discográficas realizadas en Lima, Perú, Viva Records. También en Quito, Ecuador, con Baram Records. Y cómo no también este evento es respaldado por la FIEG, FEINE y Asociación de Salmistas, y su mayor motivación, servir a Dios. ¿Qué te parece mi querido Lucas? Amén y preparados para toda buena ombra, ya con nosotros en el escenario principal y por primera vez, por primera vez con músicos, en vivo. Vamos a recibir ya la participación de nuestro hermano salmista. ¡Paz y vida! Bienvenido mi estimado hermano salmista. Tenemos tanta euforia en esta noche que nos deja con las ganas de escuchar. Sabemos que todos estamos ya ansiosos de alguna manera por escuchar y también transmitir. ¿Qué tiene para transmitirnos de parte de Dios? Así es, así que gracias, gracias, honramos a las personas quienes desde un principio estuvieron con paz y vida. Gracias a Piedra Pipa, lo que subo mencionando, iniciaron honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también está en esta noche. Gracias mi hermano Piedra Pipa por ser este Padre, por ser esta guía espiritual. Así que, no sé si ya estamos listos. Invitamos a este lugar, por favor. Así que, ya mismo, ya mismo. Escoge la vida, escógelo a Él. Sus caminos son diferentes a los del mundo. Sus caminos son muchos mejores. Él toma las cosas sencillas de la vida y los hace más dulces. Así es que, ¿a quién vive el pueblo? ¡Y a su nombre! Lucas, sabemos que estamos desde Chimborazo, Cotopax y Tucuragua. ¿Qué te parece eso? ¡Vamos a ver dónde están los hermanos de Chimborazo! ¡Muchas gracias! ¡Los hermanos de Cotopax y pueblo de Cotopax y ¿quién vive? ¡Muchas gracias! ¿Qué te parece eso, Lucas? ¡Ahí están, ahí están! ¡Perdados, mis hermanos de Pichincha! ¡Tucuragua! ¿Dónde se encuentra? Así es, nos hemos reunido de todas las nacionalidades, pueblos, cantones, provincias, con un solo propósito, de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde están los hermanos de Cotopax? ¡Aroncito Yungo! Buenas noches, Dios de Díkena. Hola, hola, hola. Y vamos a también volver a saludar a todos esos radios Paul Lampio, las radios de Oro Matacuya, la voz de Taki, la producción de Cisaías, también a nuestro hermano Enrique. Pastor Luciano y todos los líderes pastores que están en este lugar. ¡Bienvenidos cada uno y a todos los que siguen llegando! ¡Gracias! Y no se olviden, queremos hasta el último, porque esta noche tendremos de todo. Enrique, queremos exceder el saludo cordialísimo a todos quienes nos visualizan a través de diferentes plataformas digitales. Así que, ya mismo, ya mismo, con nosotros, nuestro hermano Paz en Pica. Aquí en el séptimo aniversario, no se olviden que inició su ministerio un 23 de noviembre del 2013. Siete años de trayectoria. Su mayor motivación, servir a Dios. Un evento respaldado por FIEG, FEINE y Asociación de Salmistas. Así que no se olviden, por favor, se prepara la agrupación comunica Cuyay, desde Río Damba, Chimborazo, Ecuador. También se prepara... ¡Mandito de Dios, desde Tujoragua! ¡Listo, por favor, Grupo Cordero de Dios, desde Cotopaxi! Desde Pichincha, la capital de los ecuatorianos, tendremos a Coro Hijas de Dios. También se prepara para la participación especial de Juan el Sembrador. Tendremos desde Cotopaxi la participación de Nandito Cayo. Y como damos, seis meses, seis horas de viaje, las hermanas de Coro Nueva Esperanza, de Chimborazo. Tendremos también la participación de Pantos de Dios, desde Chimborazo, de igual manejas. Listo, se prepara también Coro Caballeros con Sagración Divina, el Sembrador. Coro Caballeros con Sagración Divina, el Sembrador. Tendremos también la participación de Valdazar Baja. Listo, también se prepara y Coro desde abajo. Desde Chimborazo tendremos la participación de nuestra salmista, Anaí Pilamunga. Listo, desde Egipto, Luis Ema. Y por último, pero no menos importante, desde la provincia de Tucuragua, Coro, la paz de Dios. En esta noche, salmistas con coros invitados. Todos hoy, en el séptimo aniversario del salmista Paz y Vida. Hoy es sábado, 27 de marzo. Hoy es sábado, 27 de marzo. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, en esta noche, por primera vez, el uso del escenario para todo el pueblo con Don Paxi. Así como les paraba, salvista, paz, en vida. Ahora, México- loto, en esta noche, muchas gracias, cuisos, 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 cuisos. Pero queremos ver. Ahora, vamos a ver más fuerte. ¡No lo hagas más! ¡Hada para Dios, todo poderoso! A ver, vamos a ver. ¡Huasamma, guiar, chichu! ¡Huasamma cacuena! Vamos a levantar las manos arriba. Eso. Vamos a dar un caloroso aplauso al rey de rey. Aleluya Que Dios es el que vive Dios es el hombre Y todo lo que respire Aleluya Alabe a Jehová Para nosotros es un honor y un privilegio Estar en esta noche Hoy Haciendo séptimo año de aniversario De alabar a Dios Todopoderoso Sin más tantos que agradecer A todos ustedes Amados hermanos quienes han visitado De diferentes provincias De diferentes cantones Muchas gracias Y diferentes medios de comunicaciones Muchas gracias Que el Señor les bendiga Para nosotros es un honor y privilegio Ahora sí Vamos en esta noche Viene Grupo Salvos de David Junto a Paz y Vida Y es un fuerte aplauso Vamos a la ventura Sacar la más atención Vamos a la ventura Vamos a la ventura Pantiendo las manos arriba Tóngame un paquico en el cajazo Vamos Paz y Vida Y es unトemper Y es unice Paz y la provincia Vamos aquí Para el mundo Sonista Paz Y Vida 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 Para la sonida Paz y Vida Vamos a la salida Paz y Vida Vida Abre mis ojos, no grito, abre mis ojos, señor, yo quiero ver, yo quiero ver Abre mis ojos, no grito, abre mis ojos, señor, yo quiero ver, yo quiero ver Y contemplar tu majestad, y en la planta de tu gloria Me rama tu amor y gole, cuando canta un santo santo Y contemplar tu majestad, y en la planta de tu gloria Me rama tu amor y gole, cuando canta un santo 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 Santo, 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 tú eres santo, 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 yo quiero ver Abre mis ojos, no grito, santo, 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 santo Santo, 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 santo Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y en el espaldor de tu gloria Me levanto por tu poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte ¡Como dice! ¡Manitos arriba! ¡Buenos hermanitos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Y las palmas salidas! ¡Ey! 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 ¡Buenos hermanitos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Est duela! ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Me es! Veté! ¡Est duela! Yo! Seguro que se gasta energía y se nota el cansancio, ¿no? Pero bueno, estamos dando gracias a Dios. Estamos bien, estamos trabajando en el ministerio del Señor. Bueno, agradecer de corazón infinitamente a todos ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Mis hermanos de Chimborazo, muchas gracias. Dios bendiga. Tunguraba, ¿dónde estamos? Muchas gracias. Cotopaxi, ¿dónde estamos, Cotopaxi? Muchas gracias. Quiero agradecer infinitamente. Después de esto, vamos a interpretar esta alabanza que le escribí. Diciendo Dios, hace siete años atrás, empecé a decir, cada día te cantaré. Hace cuatro años atrás, empecé a decir, creo en ti. Hoy, en los siete años, voy a decir. Quispirinata. Quispirinata, Dios sea mi común. ¿Amén? Gloria a Dios. Váñame con las manitos. A ver, hace un micrófono un poquito. Dame brillo, ¿ya? Con la sí. Quispirinata. ¡Vamos! ¡Aleluya! Quispirinata. Viene con la siguiente alabanza, con el álbum titulado Quispirinata. ¡Váñame con los niños! ¡Váñame con los niños! Con los niña. ¡Váñame con los niños! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Sinceramente estoy muy agradecido en esta noche Gracias Consejo de Gobierno de la Federación Consejo de Pastores Además de ser representantes de la iglesia en la provincia Han formado parte durante este tiempo Parte de mi vida han sido mis amigos Gracias por la confianza Gracias tal vez en algún momento por aguantar mi carácter Estamos trabajando y siguiendo Gracias también hermanos diáconos de la iglesia De corazón les agradezco Dios le pague desde mi corazón Gracias también a los hermanos Hermano Franklin Gracias por todo ese apoyo Gracias también hermano David Gracias por ayudarme en todo como director Damián, gracias amigo Contigo empezamos todo Gracias Franklin Gracias a todos Seguiremos trabajando Como dijo Piedrita Seguro desde aquí en adelante Y la comunidad del barrio me conoce Jamás voy a trabajar por orgullo No por interés Voy a trabajar Porque el pueblo de Dios Pueblo de Cotopaxi Los evangélicos El campo indígena Necesita alabar a Dios De la excelente manera Por eso vamos a trabajar Por eso vamos a trabajar hermanos Gracias 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 Piedra Viva Como siempre he dicho en donde quiera Yo respeto Yo respeto por lo que tú sabes No por los problemas que tengas Yo respeto por lo que sabes Porque apoyas a los talentos Porque muchos Han dejado extender la mano Pero muchos también han apoyado Gracias Pastor Manuel Zubilandi Gracias mis amigos salmistas Que en toda la trayectoria de siete años Hemos podido compartir De lo poco a lo mucho Y desde todo entonces Mis hermanos Quienes están aquí Yo no les podré pagar Pero tengo Tengo un Dios Que sabrá recompensar En gran manera Y seguro Chimborazo Con curaba Cotopaxi Todos los rincones Quienes están aquí Gracias por venir Me quedo con una deuda Estaré yo también presente En sus eventos Estaré ahí visitando Espero que me sepan abrir las puertas Para juntos Exaltar a Dios Y con esto quiero decir Gracias hermanos Gracias músicos todos De corazón Yo les pague Seguiremos trabajando De aquí a más Y con esto quiero decir Muchas gracias Disfruten con otros salmistas No les quito más tiempo hermanos Así que disfruten Amén ¡Levantamos las manos de vida! ¡Exaltamos el caliente! ¡Mamorita! No te amas de salir, no te amas de salir Las palmas de herida Esa es la vida No te amas de salir, no te amas de salir No te amas de salir, no te amas de salir Y me dice a ti, cuando nadie me dio Me amas de salir, cuando nadie me amó Y me dice que no te amas de salir Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amas de salir, no te amas de salir Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amas de salir Te amo más que mi vida 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 Me dice a ti cuando nadie me lo Me amaste a ti cuando nadie me lo Me dice a ti cuando nadie me lo Me amaste a ti cuando nadie me lo Y me dice no sé, yo soy tu amiga La niña de tus ojos porque jamás te dará mi vida Y me dice no sé, yo soy tu amiga La niña de tus ojos porque jamás te dará mi vida Me amaste a mi vida, me amaste a mi vida 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida andame a mi vida Andame a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Vamos, vamos, vamos Levanta tus manos donde tú estás Levanta tus manos donde te estás Levanta tus manos donde tú estás Levanta tus manos donde tú estás Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Vamos, vamos, vamos Te amo más que a mi vida 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 ¡Muchas gracias a Dios! ¡Vengan a los bendiciones! ¡Vengan a los bendiciones! ¡Vengan a los bendiciones! ¡Vengan a los bendiciones! ¡Cuid a eso, Señor, la magnificencia y el poder! ¡La gloria, la victoria y el honor! ¡Pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y también en la tierra! ¡Túy a eso, Jehová, el reino tuy excelso sobre todas las cosas! ¡Wow! ¡Qué increíble participación! ¡Nos gozamos, nos deleitamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alabándolos! ¡Muchas felicitaciones, mi estimado hermano salmista! ¡Paz y vida, en su séptimo aniversario! ¡Cuántos pudieron gozarse en el Señor! ¡Amén, gloria a Dios! ¡Y cómo no, con tan bonitas alabanzas! ¡Por primera vez hoy, séptimo aniversario! ¡Paz y vida con su orquesta, sábado 27 de marzo! ¡Tienen también, me mencionan, Lucas, un premio o un obsequio para nuestro hermano salmista Paz y Vida! ¡A continuación estará con nosotros Nandito Cayo, desde la provincia de Cotopaxi, mientras se prepara el grupo Puyahí! ¡Así que, bienvenidos! Muy bien, Dios les bendiga, queridos hermanos. Bueno, es un privilegio poder compartir estas alabanzas con nuestro amigo salmista Paz y Vida. Bueno, quiero invitar acá a Paz. Amigo Paz. Bueno, solamente un pequeño reconocimiento al gran esfuerzo que tú vienes haciendo. Y bueno, también sé que eres uno de los referentes para mucha gente joven que se encuentra por acá. Y gracias por hacer lo que estás haciendo. Y por mi parte, animarte a que sigas, no te rindas. Tus objetivos trazados, tus metas, tus sueños, vaya cumpliendo. Y seguro que Dios te va a respaldar. Y gracias también por ser una de las personas que ha demostrado un testimonio, siendo un joven. Estar siete años dentro de un ministerio, eso es muy bueno. Y por ello, te mereces esto y mucho más. Dice Radio TV, Runa Takuya, hace extensivo nuestro saludo. A salmista Paz y Vida por su logro alcanzado, al cumplir y celebrar su séptimo aniversario llevando el mensaje de la Palabra de Dios a través de la alabanza. Salmos 100, 1 al 5. Bueno, mi persona, como director de la radio. ¡Juntísimos los aplausos, por favor! ¡Gracias, Radio Runa Takuya! ¡Jubia! ¡Mil cuatrocientos! ¡A once sesenta! ¡Estoy confundiendo! ¡Se está uno! Bueno, que ahí sea con nosotros también, malito de Dios. ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Milas palabra! ¡Y con ustedes! ¡Nandito! ¡Jaló! ¡Gol! ¡Gol! ¡En la provincia de Culpaxi! Pero que invitará que todos pongan sobre sus pies, por favor, latáltense. Esta noche es única. Esta noche es especial. Juntos, exaltaremos el santo nombre del Señor. Gracias a diferentes medios de comunicaciones que nos acompañan a esta hora y en esta noche.